Música Es martes, bienvenidos a Revista Jalisco, muy buenos días a todos, buen día Trini. Muy buenos días Mayra Carrillo, el día de hoy lo invitamos a que conozca la consulta que va a hacer la FEO ahí en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara sobre violencia de género. Platicaremos de empresas de seguridad privada, tendrán una expo aquí en nuestra ciudad. Y bandera de muchos políticos, pero no la pueden echar a andar o no lo pueden echar a andar, es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, platicaremos precisamente con el periodista Agustín Ramírez, más adelante. Más adelante, le invitamos a que se comuniquen con nosotros, 3030-5307, comenzamos. Agustín Ramírez Góngora y lo escucha usted en el programa Endeka Entre Líneas, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo decía, pues es la bandera de todo mundo porque como que desde el año pasado, hace dos años todo el mundo habla de la anticorrupción y no lo tenemos. Sí, así es. El sistema, bueno la ley anticorrupción nacional, el año pasado en octubre fue cuando se aprobó. Bueno, ahorita está la implementación que ha sido un verdadero desastre y en Jalisco tenemos hasta el 18 de julio para implementar la ley estatal anticorrupción, pero es muy curioso pues este ver efectivamente coincido contigo cuando dicen es la bandera de muchos, pero pocos la quieren implementar. ¿Por qué? Porque la corrupción es desde dejar pasar una leve falta de tránsito hasta llenarse los bolsillos de dinero como cualquier cantidad de gobernadores que tenemos ahorita que los andan correteando y diputados que van y se esconden allá a la Cámara de Diputados para que no los detengan. Hay una serie de cosas que implica la corrupción y nosotros estamos acostumbrados a la corrupción. Lo malo es que cuando nos aplican a nosotros la ley por ser corruptos ya no nos gusta y lo mismo le pasa a los políticos, ¿no? Hace, ¿qué será? La semana pasada estuve en el ITESO, estuve en una plática de cómo combatir la corrupción y entre otras personas estaba Cintia Cantero Pacheco, que es la presidenta del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco y estaba Hugo René Ruiz Esparza, un diputado local del PRI. ¿Cómo combatir la corrupción? Y decía Cintia Cantero, pues es que el ciudadano tiene la responsabilidad de combatirla a través de informarse, porque ya están los portales, porque ya están las solicitudes de información para que vaya y la pida y es cuestión de que se active. Entonces yo decía, para mí cuando yo estaba escuchando, yo decía, ¿qué es activarse? ¿Qué es que un ciudadano se active? No me quedó muy claro. Pero luego me puse a pensar. Si yo voy a la colonia Rey Cholo en Tonalá, bueno, es solo tú, pero le dicen Rey Cholo, y le digo a una señora que está en una calle de tierra, en su casa de lámina, y le digo, oiga, actívese, órale, dice Cintia Cantero, que ya metas usted a Internet. ¿Sabrá que es Internet? ¿Sabrá que hay una página? ¿Sabrá que hay una ley? ¿Sabrá que puede pedir información? Pero sobre todo, ¿sabrá cómo usarla? No. Nada más para que tengamos una idea que yo creo que la presidenta del ITE no lo sabe. En México, el 50%, 53% tiene acceso a Internet. Pero todos esos están en Facebook, están en Twitter, pero no están en cuestiones de leyes o en cuestiones de corrupción. ¿Cómo le vamos a hacer para que todas esas personas se activen? Yo me preguntaba, y es una pregunta que también dejo. Pero luego también escuché al diputado Hugo René Ruiz Esparza, decía, ya esta ley dice, tenemos ánimos, como si fuera cuestión de ánimo hacer una ley. Pero bueno, luego decía, vamos a hacerla, va a estar muy buena, le vamos a poner cosas que no tiene la federal. Y yo me decía a mí mismo, ¿cómo se atreve este individuo a hablar de esto? Cuando en la mañana, ese día, en el Congreso, le preguntaban, oiga, diputado, ¿y la Fiscalía Anticorrupción va a ser autónoma? Lo estamos analizando, dijo. Entonces yo me dije a mí mismo, ah, lo están analizando. Para ver si le dan chance o no a una autonomía o una dependencia de. Claro, cuando de entrada debiera de ser, claro que va a ser autónoma. Claro que no va a pasar con lo que pasó con tanto organismo, ¿no? Como el ITEI, como el Instituto Electoral, donde empezó Ciudadano y luego se empezaron a hacer cuotas de partido. Y al final de cuentas, pues quedaron en ser dependencias del Congreso del Estado, del Gobierno del Estado y de quien se les antoje. Esa sería una cuestión. Ahora, ¿qué sería lo importante para nosotros? Oír, ver, escuchar y opinar. ¿Qué es lo que queremos de una ley anticorrupción? Porque fíjense qué curioso. ¿Quién está haciendo la ley anticorrupción? Los que están acusados de corrupción. ¿Quiénes quieren implementar la ley anticorrupción? Los que están acusados de corrupción. Entonces, resulta medio curioso, ¿no? Que tendrá que blindarse por ellos mismos y entre líneas nos dicen que tendrá que haber acuerdos políticos para no politizar. Exactamente, y que los partidos están poniéndose de acuerdo para presentar su propuesta en el tema de elección del fiscal. Claro. Lo mismo que pasó a nivel federal, ¿eh? A nivel federal tuvimos incluso la vergüenza de que dos aspirantes a fiscales se plagiaron de otro autor una parte del ensayo que presentaron. O sea, iban a ser los fiscales anticorrupción y para poder postularse se corrompieron. Sí, eso es muy curioso, ¿no? O sea, como que dice un momento. ¿Qué pasó? Habrá que ver qué es lo que pasa aquí en Jalisco. Porque en Jalisco la perspectiva también del político es ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Me voy a mochar las manos yo solo? Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero aunque la propuesta original pues surgiera precisamente de la necesidad de que la gente ya no habla tanto de inseguridad, sino de corrupción, parece que es el tema que ya le ganó a la inseguridad, de todas formas se tiene que hacer. Sí. ¿Cuál es la parte buena de este sistema anticorrupción, tanto el nacional como el estatal y un fiscal que de algún lado va a salir? Mira, lo bueno es que se está hablando del tema. Lo bueno es que ya los obligamos, que no es una cuestión de gusto, los obligamos a que hicieran una ley anticorrupción. ¿Qué es mejorable? Sí, sí, es muy mejorable. Tiene muchas cosas. Por ejemplo, fíjense, algo bien interesante. Nosotros para pelearnos con el gobierno necesitamos ir a diferentes instancias. Por ejemplo, a ti te levantan una foto infracción aquí en Jalisco y tienes que ir a la Secretaría de Movilidad, si no te hacen caso, luego vas a un tribunal administrativo. Para terminar con todo ese rollo que genera dependencias y dependencias y dependencias y dependencias, donde se genera más corrupción, 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 corrupción. ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, en la ley estatal anticorrupción, que las autoridades se sometan a la justicia alternativa? Como sucede con los ciudadanos. Tú y yo nos peleamos, ¿no? Porque pusiste una barda que no me gusta en mi casa, bla, 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 y vamos a la justicia alternativa. Se sienta un tipo y dice, sí, es cierto, tú le pusiste la barda, le debes tanto. Vámonos, se acabó. ¿Y por qué con la autoridad no? No tienes que ir a su trinchera. Claro. Y hacer una fila enorme y esperar a que ellos te puedan atender, porque es un montón de gente la que está ahí. Cuando lo más sencillo sería, oiga, señor, movilidad me levantó una infracción, yo no estoy de acuerdo, cítenlo en la justicia alternativa. A ver, secretaría de movilidad, ¿qué dice la ley esa? La regaste. Aquí está. Adiós, que le vaya bien. Y nos quitamos de todo eso. Eso sería una parte, ¿no? Pero que a mí me parece que los políticos la consideran inconveniente. ¿Por qué? Porque en este estado, en este país, la tradición ha sido que el ciudadano utilice, fíjate, sus pocos recursos, su poco tiempo, contra los recursos de un estado que tiene abogados, que tiene tiempo, que tiene dinero y que tiene recursos para hacerte papilla. Y luego el tema del ciudadano, ¿no? Que la autoridad dice, le estamos dando mucho peso al ciudadano de que participe, de que acerque sus propuestas. En este tema hubo acercamiento de los ciudadanos, de organizaciones de propuestas, pero a ver, ¿dónde están? ¿Se analizaron esos temas? ¿Qué tanto peso van a tener los ciudadanos? ¿Son ciudadanos de verdad libres o ya con ruido político? En el tema de la elección o en el tema del sistema anticorrupción, pues decía ayer, decía ayer el senador Jesús Casillas, que a día se habían realizado varios foros. Espera, pero espera, ahí está el asunto, qué bueno que lo dices. Yo he participado en varios foros organizados por el Senado de la República, que sirven para dos cosas. Para justificar que se consultó y para luego agarrar esas consultas verles a la basura, porque no son vinculantes. O sea, nada de lo que se diga en un foro, nada de lo que te critiquen en un foro es vinculante. No tienen obligación de hacerlo. Lo único que tienen obligación por ley es decir, yo hice tantos foros, aquí está, ya le pregunté a fulano, está, no me engano, pero engano, y se acabó. Pero no hay vinculación, o sea, no hay nada de ese tipo de cosas. Ahora, en el asunto de la corrupción ciudadana, para que haya corrupción tiene que haber dos partes, el que se corrompe y el que corrompe. Y en el caso de nosotros también es muy curioso, yo les decía al principio, nosotros somos ciudadanos buenos ante los demás, a sabiendas de que normalmente cometemos cualquier falla que puede ser corrupción, es la cultura de la ilegalidad. O sea, tú tiras basura en la calle, ¿es un acto de corrupción o no? Sí, sí lo es, pues estás violando la ley. Claro, claro. O sea, tú mismo te conviertes en un aporte a la corrupción. Y luego llega el policía y te dice, oye, te voy a multar. ¿Qué pasó? Una feria, un esto, un lo otro, y se acabó. Decía el presidente Peña Nieto que la corrupción es un tema de cultura, ¿no? Y lo pusieron como camote. ¿Culturalmente somos corruptos o no? Hay una manera de demostrar que no, más bien somos convenencieros. Si nosotros estamos en México, nos pasamos un alto, tiramos basura, quemamos un terreno, hacemos cualquier daga, posiblemente no nos van a hacer nada. El grado de impunidad en México llega al 98%. ¿Por qué cambiamos cuando pasamos a Estados Unidos? Porque ya no lo hacemos. Si soy el mismo que viene de México, ¿no? Yo me salí de Guadalajara, pero llegué a Estados Unidos y ya no me oriné en la calle. Ya no saco mi bote de basura y tiro todo ahí, ni... No. ¿Me cambió la cultura? No. Hay una parte muy importante que dicen los sociólogos. No permitas la impunidad y vas a generar un Estado de Derecho. Y si generas un Estado de Derecho, no habrá corrupción. El problema con nosotros es que los incentivos para abatir la corrupción son muy pocos. Y es que ahora vamos a tener que proponer o algún diputado va a salir y va a decir que queremos una ley anti-impunidad. ¿Sí me explico? Es que tienes un montón de leyes, sí. Exacto, porque ya viene la anticorrupción. Estoy de acuerdo. Pero como este es un aspecto que lo estás separando, lo estás dividiendo, no dudo que alguien venga y nos plantee la posibilidad de otra herramienta. Y nos vamos a llenar de herramientas. Pero yo sí estoy de acuerdo que es algo que debemos de cambiar, pero que tenemos que... La autoridad por eso es administrador de E. Sí, sí. Entonces hay que ponernos las pilas. Agustín, muchísimas gracias. Al contrario. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde pueden intercambiar contigo opiniones acerca de este nuevo sistema que está por...? Claro. Pues... Mira, tengo página de Facebook, es Agustín Ramírez Góngora. Ahí normalmente publico todo lo que hago todos los días. Y si pueden, escúchenme de una a dos de la tarde en la DECA. Perfecto. Muy bien. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a la pausa y le invitamos a que se comunique al 3030-5307. Bueno, pues estamos adelantando una charla muy interesante. Jesús Medina, dirigente de la FEU, está con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Mayra. Muy buenos días, Trini. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo hacer visible la violencia de género? Sí, fíjate que en la Universidad de Guadalajara, bueno, ustedes saben que hemos tenido en los últimos días, hay algunas notas que es referente a los temas de género. Nosotros hemos hecho un compromiso muy fuerte desde que empezó prácticamente la gestión que yo encabezo en la organización estudiantil. Firmamos un manifiesto que se llama Con Nosotras, donde nos comprometimos con tres cosas. Muy, muy importante para nosotros. Nos comprometimos con que en cada foro y en cada panel que organice la Federación de Estudiantes Universitarios, siempre va a haber mujeres expertas invitadas en cada uno de nuestros paneles y foros. Cuando nos inviten a uno y no haya mujeres, siempre vamos a pedir la participación de la mujer. Y tercero, vamos a estarle dando la difusión de este manifiesto. En este momento, estamos generando una plataforma con la Cátedra UNESCO de Equidad y Liderazgo, porque en un plazo no mayor a tres meses, vamos a tener una plataforma que va a visibilizar a todas las mujeres panelistas expertas que hay en la Universidad de Guadalajara. Bueno, lo más importante para visibilizar esto es que las mujeres tengan espacios de opinión, que puedan participar, que puedan opinar. Y es un compromiso fuerte que hemos hecho con la Universidad de Guadalajara y con las mujeres que forman parte de nuestra universidad. Y de este tema y de otros, quieren la opinión de los estudiantes de la comunidad de la UDG y van a hacer una consulta regresando de Semana Santa y de Pascua. ¿Qué les van a preguntar a los jóvenes? Así es, hemos firmado un convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana porque queremos llevar la urna electrónica, aprovecharla que la tenemos aquí en el Estado de Jalisco y vamos a hacer un ejercicio prácticamente en toda la red universitaria, va a llegar a todos los rincones del Estado de Jalisco. Bueno, le queremos preguntar a los estudiantes qué piensan de su universidad, qué piensan de su organización estudiantil, hacia dónde creen que debe de ir, qué piensan, qué tipo de problemáticas tienen. En este momento estamos desarrollando una consulta con expertos en la Universidad de Guadalajara porque queremos tener información que sea relevante para la toma de decisiones, pero además que esta información sea pública, que esa información la pueda conocer cualquier estudiante y no importa en la carrera en la que estés, no importa lo que tú estudies o lo que te prepares, tú puedas hacer proyectos de intervención para mejorar tu infraestructura, tus unidades académicas, pero que además esa información nos permita visibilizar problemáticas que hay y decir, miren, esto es lo que piensan los estudiantes y juntos tomar decisiones para mejorar nuestra universidad. ¿Será pública para también los que no están en la universidad? Tiene que ser pública porque ahora las consultas y las encuestas no pueden ser de dominio de unos cuantos o de unos pocos, sino qué sentido tendría organizarla o hacerla. La información debe ser visible, debe estar bajo un portal de datos abiertos, la debe poder manipular cualquier ciudadano que pueda querer agarrar los datos, extraerlos y decir, a ver, a mí me sirven estas métricas y con estas puedo hacer esta propuesta. ¿Y la feo está incluida? O sea, ¿habrá una pregunta específica del qué hacer de la feo? Sí, siempre. Esa es la principal para nosotros, porque si no partimos de un ejercicio autocrítico, no podemos mejorar. Entonces, estamos evaluando también a la organización estudiantil que piensan cómo se podrían involucrar con nosotros y en qué temáticas quisieran que la feo interviniera. Y lo importante será después de esos resultados lo que se va a hacer. ¿Ya hay un compromiso por parte de la rectoría de tomar esos resultados en su momento, analizarlos y hacer modificaciones donde sea necesario? Sí, yo he platicado con el rector general, también con los rectores, no nada más con el rector general, sino los rectores de los centros universitarios, porque esta información nos tiene que servir a todos. La universidad constantemente hace sus balances, sus encuestas, evalúan en sus plataformas, pero bueno, la organización estudiantil tiene que hacer esto también, porque es un ejercicio para incluir a todos los estudiantes, para que cualquiera pueda participar. Y nosotros también tenemos el derecho de evaluar los servicios que recibimos, tenemos el derecho de evaluar la calidad educativa que tenemos, tenemos el derecho de evaluar y decir qué problemáticas tenemos, pero también qué tipo de problemáticas de accesibilidad tienen para sus planteles, de su seguridad, de si han recibido algún tipo de discriminación y por parte de quien la han recibido. Entonces, esta encuesta nos va a dar información bien interesante, perdón, esta consulta. Entonces, con esa consulta nos va a servir a todos para tomar mejores decisiones. No es lo mismo las problemáticas que puedan tener en el sur del estado, que tal vez las que tengan en el norte. Entonces, no, la información tiene que estar segmentada, y nos va a decir, a ver, los estudiantes de la zona norte de Jalisco piensan esto, pero en la costa sur lo que piensan es eso. Y los de la zona metropolitana, sus problemas están concentrados sobre la inseguridad, pero tal vez los de la zona de los valles lo que requieren es, ellos tienen problemas de discriminación. Entonces, nos va a decir y nos va a dar un mapa muy interesante de qué piensan los estudiantes en todo el estado de Jalisco. Y nos va a decir si hay algunas que se repitan. Y bueno, ahí es donde tenemos que hacer políticas todos, y proyectos y programas para, bueno, reducir o incrementar, dependiendo... La demanda sobre algo que es positivo o tratar de eliminar. ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes van a participar? ¿Solamente universitarios o toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara? ¿Quiénes? Va dirigida a estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Todos y todas las estudiantes de la Universidad de Guadalajara pueden participar. Nadie va a quedar excluido. No es para académicos, no es para trabajadores, es para los estudiantes de la universidad. Y lo que queremos saber es lo que piensan los estudiantes. La consulta se va a llevar a cabo entrando de vacaciones de Semana Santa y Pascua. Empezamos el segundo día entrando de vacaciones y va a durar dos semanas en todo el estado de Jalisco. Va a ir plantel por plantel. La urna va a llegar a cada uno de los planteles y cualquiera puede participar. Se presta por parte del IEPC esta urna electrónica. ¿Ustedes se capacitaron o estará el personal del IEPC ahí cuando sea la consulta? No, nos capacitamos con el Instituto Electoral y firmamos un convenio de colaboración que para nosotros era importante hacerlo. Y este convenio de colaboración, bueno, tiene dos lógicas. La primera de ellas es que queríamos aprovechar las urnas porque queríamos que hubiera un organismo validador para que la consulta tenga peso, tenga fuerza y los resultados que sean estén validados por una institución de prestigio. Quienes vamos a llevar las urnas, obviamente somos nosotros, pero el IEPC nos capacitó, la información se va a una base de datos y esa base de datos tendríamos acceso nosotros. Entonces nada más sería estarla compartiendo. ¿La base de datos la va a monitorear el IEPC también junto con ustedes? Sí, hay una base de datos del Instituto Electoral que tienen acceso y ellos nos van a estar dando la información. Los cortos los recibimos diario y bueno, al final estaremos entregando resultados. ¿Cuántas urnas? Vamos a llevar 60 urnas cada día a distintos planteles de la Universidad de Guadalajara. ¿Habrá a la par otras plataformas donde se pueda ingresar el estudiante? Sí, es decir, no vamos a alcanzar con las urnas nada más a que voten todos porque implica tiempo, hay filas. Entonces lo que estamos haciendo es que todas las aulas de cómputo de la universidad las vamos a aprovechar. Cuando la urna esté, en un caso hipotético, en la prepa número 7, bueno, a la par va a haber en las aulas de cómputo de ese salón la misma encuesta instalada para que cualquier estudiante pueda contestarla. Entonces van a poder estar contestando ahí, pero además vamos a tener estudiantes que van a estar levantando reactivos de forma personal, de manual, para tener tres vías. Una al interior del plantel, otra en la urna y otra en todas las computadoras que tenemos en la universidad. ¿Y todos los resultados se van a sumar? ¿O sea, si los van a tomar en cuenta? ¿O se van a ir solamente por los resultados de las urnas electrónicas? No, la idea es tener un mayor alcance, la idea es tener un mayor alcance, entonces toda la información, es la misma encuesta la que vamos a realizar, la misma consulta. ¿Cuántas preguntas? Son 20 preguntas las que vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo se responde? Ayer hicimos la primera prueba piloto y tardaron seis minutos en contestarnos. ¿Cómo crees que sea la respuesta de los estudiantes? ¿El ir, contestar? ¿Crees que se tenga buena participación o en este caso sientes cierta apatía de los jóvenes en el participar en los temas de democracia? Yo no siento apatía en los jóvenes. No son como los adultos. Veo muchas ganas de participar, siempre la gente quiere opinar, siempre quiere participar, quiere incidir. Y este tipo de formatos, este tipo de... Porque a los estudiantes no nada más debe decirles, ¿por quién votas? Yo voto por pera o por manzana y no más tienen dos otras opciones, sino debes de preguntarle, pues, ¿qué problemas tiene? Debes de saber de qué manera ellos pueden incidir, los formatos deben ser abiertos, la participación debe ser horizontal. Y bueno, lo que tenemos que provocar es que más gente se involucre, que más gente decida, que más gente participe. Y eso es lo que estamos buscando con este primer ejercicio, porque posterior a ello vienen varias actividades, vienen varios eventos, vienen varios proyectos, varios programas, y no pueden estar validados si no tuvimos la opinión de la comunidad estudiantil. Entonces, para eso es este ejercicio, y tiene que ver con un ejercicio de incluyente, tiene que ver con un ejercicio de participación. Y bueno, queremos saber si los programas o proyectos que vamos a implementar tienen un sustento entre las problemáticas y las demandas de la comunidad universitaria. ¿Quieres cambiarle la cara a la FEU? ¿Quieres hacerlo más cercano con los chavos? ¿Este ejercicio será un punto de partida para otros ejercicios que pudieran tener? Sí, totalmente. Lo que queremos hacer es tener una FEU muy cercana al estudiantado, lo que queremos hacer es que la organización estudiantil le sea útil a los estudiantes, y bueno, este tipo de mecanismos contribuyen y acercan más a la organización. ¿Dejar de hacer tanta política o si vas a seguir haciendo política? Yo creo que la FEU tuvo un grave error por mucho tiempo, y es que la FEU, por muchos años, y desde que se constituyó, tuvo como una lógica que era, y lo dicen todo el mundo, y que te dicen que era la gran escuela formadora de cuadros políticos de Jalisco, del Estado, y bueno, pues hoy vemos que mucha gente que está en la construcción de la toma de decisiones pasó por la organización estudiantil. Yo creo que eso tal vez es un error, y creo que lo que tiene que formar la FEU no es político, sino agentes de cambio, gente que se quiera involucrar en la construcción de la toma de decisiones, gente que quiera participar en la sociedad civil organizada, gente que quiera liderear colectivos, gente que si por su propia decisión decide integrar un partido, bueno, no llegues y te amoldes a como deben ser las cosas. Tú llegas porque quieres ser un agente de cambio, no debe ser alguien que llegue y participe y diga, ah, bueno, así están las cosas y yo me tengo que adaptar. O sea, la gente que hace política y contribuye para que cambien las cosas es gente que no se conforma y que no es parte del estatus quo, es la gente que piensa distinto. Entonces, yo lo que creo que lo que tenemos que vencer es que la política es para el que la entiende, eso no es cierto, la política es para los que no la entienden, la política es para la gente que piensa distinto, la que tiene un pensamiento disruptivo y llega a un espacio y dice, ¿por qué son así las cosas? Deberían ser distintas, yo quiero plantear esto. Lo que tenemos que hacer es que las plataformas para la participación debe de ser de gente que piense de forma diferente, gente que quiera llegar a contribuir. O que en el paso por la feo se haga algo a favor de la comunidad estudiantil y yo creo, Mayra, que tu pregunta de si va a haber participación se va a responder cuando me digas cuántos alumnos tiene la universidad en los planteles donde se instalaron las urnas y cuántos votaron. Ahí es cuando vamos a ver si es apático o no, apática la o el estudiante o en realidad están haciendo eco de esta propuesta. ¿Y qué tal si hacemos el compromiso de que una vez que se tengan los resultados nos acompañes y nos des todos estos datos y analizar lo que respondieron los estudiantes? Ahí viene la parte más interesante porque ahorita lo que tenemos que hacer precisamente es difundirlo a través de los medios posibles que tengamos. Las redes sociales van a ser importantísimas para nosotros para anunciarle a la comunidad que va a estar la urna, que puedan participar, que puedan opinar, pero el ejercicio más interesante viene una vez que tengamos los resultados. Ahora sí es presentarlos, qué vamos a hacer con ellos, qué compromisos se van a asumir y cómo podemos comprometer también a las autoridades en la Universidad de Guadalajara a que intervengan en las situaciones que aquejan o que son problemáticas de toda la comunidad. Que el proceso económico no sea un pretexto para, por ejemplo, hacer un espacio incluyente, rampas, etcétera, pasamanos. Es un ejemplo de la gran cantidad de transformación que necesita una institución como es la Universidad de Guadalajara, entre otras. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengan un bonito día y un saludo a todo el auditorio. Igualmente. La pausa, regresamos. Comienza ya Expo Protección 2017 y de verdad que hay una serie de empresas que se dedican a proteger qué. Y está con nosotros Jaime Montoya, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes a la Asunción Civil. Bienvenido. Muy buenos días a todo su teleauditorio. Le doy la más cordial. Bienvenida a esta Semana de la Seguridad en Jalisco, que inicia exactamente el día de mañana. La inauguración es alrededor de las ocho y media de la mañana. Y continuamos posteriormente con una taller, conferencia, con un tema muy esencial, muy apegado a la actualidad y sobre todo muy preocupante para la sociedad y para el sector público y sector privado, que es la Ley del Sistema Nacional Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este tema, como nos damos cuenta, es sumamente delicado, muy actual. Hemos tenido desgraciadamente eventos muy lastimosos para toda la sociedad mexicana en algunos estados de la República. Esta ley se emitió exactamente en junio del año pasado, en 2016. O sea que está en bogue ahorita. No está debidamente permeada, que esa es una de las situaciones por las cuales la UNESPA, que es la asociación de la cual tengo el honor de presidir, queremos permearle a todo el público, a todo el sector privado, a toda la seguridad pública y privada también. Y sobre todo, algo muy importante, ir con las familias, ir en el centro medular de las familias, que es donde debemos de prever este tipo de delitos. Yo preguntaba hace un momento cuando comencé, ¿qué hay que asegurar? Me queda claro que hay dos partes, una parte administrativa y una parte operativa para poder tener seguro nuestro entorno. Número uno, ¿qué es lo que ustedes aseguran? Bueno, lo primero que estamos haciendo es... La asociación tiene alrededor de año y medio, no tiene mucho. Es la única en Jalisco y lo que queremos hacer es que todas las empresas que se dedican a esto realmente cumplan con todos los compromisos que la ley marca. Porque desgraciadamente hay empresas que no lo hacen y ponen en vulnerabilidad a la sociedad en general. Porque sabemos de empresas que no están registradas, empresas que ni siquiera están dadas de alta y traen logotipo en sus vehículos. ¿Te puedo dar algunas cifras para que nos demos más o menos, tengamos en cuenta el panorama? Alrededor de mil empresas de seguridad a nivel nacional son las que están registradas por la Secretaría de Gobernación, que es la Dirección General de Seguridad Privada. Alrededor de 3.000 son las que están en todos los estados de la República, en los 3.200 estados. Estamos hablando de 1.300 registradas, más las que hay que son otras 1.500 que no están registradas. A ver, 3.000 en total, 1.500 registradas, 1.500 no registradas. Así es. Ni siquiera el negocio en Hacienda, ni siquiera nada. Seguro Social, Alta Seguro Social, Hacienda, todo lo que debe de conllevar una empresa establecida, no hay. Y aquí es muy importante porque están asegurando empresas, están asegurando unidades, vehículos, en el sentido de que se les contrata, por ejemplo, para un transporte de carga pesada. Custodia, custodia de carretera. ¿Qué más? Custodia de carretera, custodia a personas. ¿Personal? Guardias inframuros, CCTV, sistemas de digitalización. Son siete modalidades, de las cuales, te doy otra cifra, son alrededor de 160.000 elementos a nivel nacional. ¿Qué están? Están trabajando en seguridad privada. Nosotros manejamos como ente, como sector, de un peso alrededor de 92 centavos a nivel nacional, lo que se mueve en dinero. ¿Y cada vez van a aumento? ¿La gente contrata más seguridad? Sí. En todo el mundo decimos, ¿por qué es esto? Hay más delincuencia. Bueno, al haber más población, obviamente hay más delincuencia. Pero lo que pasa es que con las redes sociales, con todo este ente de que se permea toda la tecnología actual, pues ya todos tenemos acceso. En nuestras casas podemos tener circuitos cerrados de televisión, mínimo tenemos una alarma. Y sucesivamente, tanto industrial como doméstico, como comercial, pues aumenta la adquisición de todos estos productos que ahora ya lo tiene uno en todos los medios de comunicación. Claro, es una industria que cada vez... Está creciendo más, está más sólida y tiene más demanda. Pero también tiene que tener un marco que les regule y que lo hagan como debe ser. Precisamente el día de hoy, te lo comento, el día de hoy hay una junta aquí, un evento, en la misma Expo Protección, que es donde llamamos la Semana de la Seguridad. Este es un petit comité porque es de una junta de reguladores regionales que precisamente regulan a todas las empresas de seguridad en todo Occidente, en el caso particular del día de hoy. ¿A dónde cree usted que va a parar esta reunión? ¿Qué requieren las empresas para regularlas? Las empresas que realmente estamos reguladas y nos damos, realmente damos la cara ante la sociedad por estar bien reguladas, queremos que esto funcione, queremos que nos regulen. Estamos de la mano con el gobierno, estamos contribuyendo con el gobierno. El día de hoy, precisamente, con este evento, la UNESPA, la Unión Nacional, está de la mano con el Consejo Estatal de Seguridad, con la doctora Ruth Gallardo, que es la que lo preside, y no es el primer evento que hacemos. El año pasado ya hicimos uno, nos fue muy bien, tuvimos casas llenas, 350, 400 gentes a todos niveles, tanto sector público como sector privado, nos asistieron. El día de mañana que tenemos el evento del taller, esperemos también vernos favorecidos con esta asistencia. Y ahí me llamó la atención, porque cuando empezamos la charla, usted me platicaba acerca de la adolescencia, de los jóvenes. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Desgraciadamente, debido también a este crecimiento de población, y yo diría también por los medios de comunicación, la juventud, los jóvenes, los niños de las tres edades, etarias, pues desgraciadamente se percatan de un modus vivendi, que no sería el adecuado, diría yo, y están cometiendo delitos, infragancias. El dinero fácil. El dinero fácil. Entonces, yo creo que ahí debemos empezar, y lo digo en primera persona, por nuestras casas, por nuestras familias, y también es obligación del gobierno permear todo este tipo de obligaciones, pero yo creo que la sociedad en general y la iniciativa privada, en lo que se refiere a seguridad privada, estamos haciendo lo propio con este tipo de conferencias, para darle conocimiento a toda la sociedad, de qué estamos padeciendo, y sobre todo, no es decir que cometa nada más los delitos, y castigarlos, sino prevenirlos, ser más preventivos en este caso. Por ejemplo, de estos 1.300 que están certificados, estos elementos, ¿de qué edades son? Porque vemos a jóvenes que no terminan, que no son universitarios, y están ya en el sector de la seguridad, o son policías públicos, o les gusta estar dentro de, por ejemplo, el ejército, etc. ¿Ustedes qué edad, qué promedio de edades tienen? Bueno, siendo mayor de edad, definitivamente tiene que ser mayor de edad. Aunque no tenga universidad, por ejemplo. No, estamos nosotros abogando, porque ahora ya sea actualmente con un nivel de preparatoria mínimo, porque ya la obligación que tenemos ante la sociedad, repito, es dar un mejor servicio. Y para tal efecto, la UNESPA en concreto, está obteniendo por parte de conocer un ente de la Secretaría de Educación Pública, que evalúa y certifica las capacidades de las personas, para poder nosotros certificar a nivel regional a nuestra gente, después de haberla evaluado, y obviamente capacitado. Es que también queda la duda de que muchas de las personas, de los jóvenes o mujeres también, porque tienen mujeres en el sector. Ah, no, desde luego, desde luego que sí. Y cabe mencionar que son muy eficientes y muy puntuales. Más que los hombres. La verdad, sí. A ver, pues, ¿por qué uno se pone la camiseta del feminismo? Aquí el asunto es, estas personas no son después contratadas por grupos delincuenciales cuando ya tienen capacidad, cuando ya tienen, cuando están capacitados en temas de seguridad, cuando conocen perfectamente... Ese es un tema muy bueno. Ese es un tema muy bueno. Yo creo que sería motivo de otra entrevista, porque también la UNESPA está participando con la Secretaría de Gobernación, un acuerdo que ya se firmó con el Secretario de Gobernación, John, y el Ente de Seguridad Privada, por parte de Asume, que es un allegado y un sector de nosotros que nos ha regulado de alguna manera uniendo determinadas empresas o asociaciones, en el cual estamos viendo por los inmigrantes. Se está comprometiendo el sector de seguridad privada a 50 mil personas, inmigrantes, para que vengan, se evalúen, se capaciten, se certifiquen de alguna manera y trabajen con el sector. Pues, les están dando una herramienta muy importante a todos ellos, estos nuevos elementos, sin duda, pero ojalá sea parejo, en el sentido que les dé la oportunidad de continuar con su preparación académica para evitar que ese deseo de tener más recursos los pueda llevar al ámbito de la delincuencia, que, sin duda, no es una generalidad, pero ha sucedido, no tienen la preparación. Le agradecemos mucho la invitación, entonces, a partir del día de mañana. en la Expo Protección, en el escenario de Expo Guadalajara, habrá 40 stands, artículos e implementos disuasivos, reactivos, de uso doméstico, de uso industrial, de uso familiar, tal vez también, y tenemos 12 conferencias, independientemente de la que les comenté, que va por magistrados y jueces, que es muy importante y es gratuito totalmente, la entrada es gratuito, lo único que tienen que hacer es inscribirse en www.unespa.com y ahí viene la liga para poder inscribirse, inclusive se les va a dar constancia con valor curricular a los asistentes. Esto es a las 9 de la mañana, el día de mañana. Se continúan con todo, son 12 conferencias más y el día 6, pasó mañana, como Cereza del Pastel, va a estar el hijo de Juan Pablo Escobar, Gavidia, Juan Pablo Escobar, dando su conferencia con su verdad relacionada con los hechos de su papá. Con este cambio de nombre para que no lo identificaran con su padre y el cambio de vida no solamente de nombre. Así es, así es, y trae su verdad y yo creo que vale la pena escucharlo. No es tanto lo que se dice en las narconovelas, en las teleseries. Creo que es muy interesante lo que tiene que contarnos porque es desde otro punto de vista, desde otro ángulo, sobre todo familiar, lo que tiene que platicarnos. Jaime Montoya, muchísimas gracias por visitar Revista Jalisco. No, pues muchísimas gracias a ti, te agradezco mucho y muchas gracias a todos ustedes. Vámonos a dar una pausa y regresamos ahí más en Revista Jalisco. De regreso a Revista Jalisco, lo invito a que se comunique con nosotros 3030-5307 porque platicaremos de un tema que sin duda preocupa y ocupa mucho a los ciudadanos el tema del trabajo y está con nosotros Hugo Córdoba Díaz, director general del trabajo e encargado de despacho con la Secretaría del Trabajo, por supuesto. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Mayra, encantado de estar aquí contigo con tu auditorio y bueno, otra vez, una vez más en C7. Bienvenido. A la salida de Héctor Pizano, cuando daba algunas entrevistas, mencionaba que el principal reto que se deja es el tema del salario, que los trabajadores ganen bien, ganen mejor. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo? Bien, en efecto. En más, una pequeña precisión, el licenciado doctor Pizano todavía es el secretario, todavía es el titular de la Secretaría, nada más está con licencia en este periodo transitorio en el que pidió licencia para aspirar a la candidatura del Partido Revolucionario de la Secretaría de la Secretaría. Y, habiendo ganado, pues tendrá que presentar su renuncia en los próximos días para tomar posesión. Ok. Bien, el cargo es estatutariamente de encargado de despacho. El reto sí queda para la Secretaría, queda para quienes trabajamos aquí, para el gobierno, sin embargo, el reto del salario mínimo es, el reto del salario real en Jalisco y de su aumento, pues atañe a los factores de la producción en su conjunto, ¿no? Hay que decirlo así, no es solamente la Secretaría, sino la relación entre sindicatos o entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque si nosotros revisamos el salario promedio ganado en las cifras que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario promedio del año pasado al 2016 pasó de 285 pesos a 313 pesos. Entonces, es poco en función de lo que aumenta en general las cosas o del nivel de vida al que aspiramos los jaliscienses y que tiene que ver con lo que consumimos, lo que compramos y lo que consumimos culturalmente, a lo mejor puede ser poco, sin embargo, es una muestra de que vamos en la ruta correcta en términos de salario. Y vamos en la ruta correcta porque Jalisco ha tenido un comportamiento económico que contrasta con la dinámica nacional en generación de empleo, en crecimiento de 4 o 5 por ciento del PIB estatal, anual. Estamos en una buena ruta. Entonces, yo creo que esa ruta es la que hay que tener muy en claro porque es el contexto el que nos permite pensar en la calidad del empleo. Tenemos que pensar como, vamos pensando como padre de familia o como ama de casa o madre de familia, jefa de familia. Primero, tener ingreso y después, mejorarlo. Primero, tener empleo y después, mejorarlo. En los últimos 4 años en la administración del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se han generado 262.745 empleos. Comparado con los mismos años en los sexenios anteriores, va de 1 a 8 y se multiplica por 3. O sea, no tiene precedente la generación de empleo. Entonces, esto nos permite pensar claramente en que podemos preocuparnos por la calidad del empleo y aquí pensamos en 3 o 4 cosas muy puntualmente. Pensamos en que los jornaleros agrícolas que sostienen al gigante agroalimentario pues puedan acceder a los beneficios que tiene la Secretaría del Trabajo en términos de capacitación, movilidad y becas y entonces a un empleo formal. Entonces, se mejore su salario. En particular, la zona metropolitana de Guadalajara se está generando mucho empleo en el tema de construcción. ¿Es un buen momento para la generación en ese sector? Claro, para nadie se está construyendo en toda la zona metropolitana se está construyendo mucho, tanto obra pública con el tren ligero, la línea 3, con las calles, los desniveles, la obra en López Mateos y el medio periférico. Hay muchísima construcción y también privada, lo vemos en las torres. Entonces, sí es un buen momento la construcción, no es un empleo mal pagado. ¿Cuánto gana el medio trabajador de la construcción? 300 pesos por día. Y luego ya hay categorías, ¿no? O sea, podemos pensar que el peón, el maestro, ganan distinto, pero más o menos un promedio de 300 pesos diarios. Algo que se está haciendo en esta administración es el tema del padrón, en el tema de trabajadores con alguna discapacidad, trabajadores en el tema del campo. Aquí la cuestión es qué se va a hacer con esos números, con esos nombres. ¿Qué viene para estos sectores? Justo estábamos abordando el tema del padrón de jornal de los agrícolas. La apuesta tiene como tres dimensiones el padrón de jornal de los agrícolas. Primero es aportarnos la información de dónde está la oferta de trabajo y dónde está la demanda de trabajo. Es decir, dónde están los empleadores que requieren personal y dónde se está generando la demanda, dónde está la oferta de personal. ¿Por qué? Porque en cálculos del Consejo Agropecuario, que es un proyecto que la Secretaría del Trabajo inició con el Consejo Agropecuario, hay más o menos 182 mil jornaleros agrícolas registrados, de los cuales 12 mil son mujeres nada más. Sin embargo, para poder satisfacer las necesidades del gigantero alimentario, en los cálculos del Consejo, hay un déficit de 40% de mano de obra y esa mano de obra se trae de Chiapas, se trae de Oaxaca, de Zacatecas, de Veracruz, de los lugares muy lejanos y vienen a vivir aquí, en las zonas donde hay explotación agrícola intensa. Por ejemplo, el área de Ciudad Guzmán, el área de Tepatitlán, Los Altos y a veces vienen y viven en condiciones que no son deseables aunque estén cubiertas de las responsabilidades laborales y esto genera un desgaste a la zona importante, a los municipios, a los servicios públicos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que habiendo una cifra, aunque sea menor de desempleo en Jalisco y habiendo zonas, por ejemplo, la región de Valles que tiene una zona de desempleo más importante que el promedio en el Estado, por ejemplo, la región de Valles en la región de Ameca hay desempleados pero en el ingenio contratan gente de fuera. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es poder vincular mejor esa oferta y la demanda y esa es la primera necesidad que cubre el padrón de jornaleros agrícolas. ¿Que se beneficie al trabajador también de aquí? De aquí. De Jalisco. Como mexicanos todos tenemos derecho a poder encontrar futuro y oportunidades de desarrollo en cualquier estado de la ciudad. ¿En qué etapa va ese padrón de trabajadores del campo? El padrón de jornaleros agrícolas es parte de los compromisos que la Secretaría y el Comité de Evaluación y Seguimiento de Políticas del Trabajo llevó al Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, o sea, es un compromiso de Estado. El compromiso era instalar 125 oficinas receptoras del padrón, los 12 comités regionales de concertación y el proceso de operación en concreto hoy está completo y estamos empezando a recibir información de los municipios porque son los municipios los responsables, son los presidentes municipales quienes conocen mejor a su población y entonces los que nos pueden estar aportando los nombres que requiere esto. Y le están empezando a cargar por lógica de operación se cargan solamente expedientes completos y entonces ya estamos teniendo los primeros resultados y vamos a empezar a trabajar con ellos ofreciéndoles llegar las oportunidades de la Secretaría del Trabajo tanto a los jornaleros como a los productores. Es decir, el beneficio será a corto plazo cuando se tienen una encuesta números vamos a analizarlos y así se va el tiempo así será inmediato. Aquí hay una parte inmediata que es la manera de acercarnos a apoyar directamente al gigante agroalimentario en este tema aspiramos nosotros a hacer la oficina de recursos humanos del gigante agroalimentario y poder ayudar a los dos. En el caso de los datos esa es la otra dimensión del padrón va a arrojar datos y nos va a explicar quiénes son cómo viven con cuántas personas viven de dónde vienen qué especialidad y experiencia laboral tienen qué certificaciones tienen porque aunque el trabajo agrícola puede especializarse mucho por ejemplo en el caso de las berries o del aguacate hay una base que es común y que ayuda si aprendes inocuidad y lo aplicas al aguacate es muy fácil que las medidas de inocuidad las puedas aplicar al maíz o a otro tipo de productos. Un sector que sin duda es muy pujante en el tema del trabajo son las personas con discapacidad y también un padrón de habilidades de personas con discapacidad pero que también se está teniendo acercamiento con diputados en el tema de una modificaciones a una ley Sí, en efecto mira el padrón de competencias y habilidades para personas con discapacidad habilidades laborales para personas con discapacidad es tiene los mismos efectos que el padrón de jornaleros agrícolas es decir es una bolsa primero es una bolsa de trabajo segundo es una bolsa de trabajo que tiene especificidades por el grupo social que está dirigido y que nos permite identificar qué tipo de grado de discapacidad y qué tipo de discapacidad tienen y qué pueden hacer en el trabajo y entonces esto les arroja información a los empleadores para que puedan buscar el tipo de discapacidad que ellos pueden contratar porque no todas las empresas pueden contratar todo tipo de discapacidad y darles oportunidad es bien importante decir que tanto que Jalisco se ha distinguido a nivel nacional por abrir espacios laborales es decir los empresarios locales abren espacios laborales para adultos mayores y personas con discapacidad y por segundo año consecutivo hemos sido reconocidos a nivel nacional por ejercer una vinculación laboral que está sobre es que muy arriba de los números de otros estados entonces esto ha sido favorable y esto nos permite entonces pensar en una atención específica porque no solamente a las discapacidades que son congénitas sino muchas discapacidades se adquieren a lo largo de la vida y esto nos permite darles una atención muy en específico a este segmento de la población que tiene derecho al trabajo que tiene derecho a la autonomía que tiene derecho a una vida como parte integrante de la sociedad en su conjunto en los mismos términos que cualquier otra persona al inicio de la administración vimos notas donde empresas estaban explotando a jornaleros y conocimos de números ahorita que se está haciendo siguen las revisiones a las empresas siguen detectando irregularidades por supuesto hay un programa de inspección constante sin embargo esa es otra de las vertientes de jornaleros agrícolas y un proyecto que estamos desarrollando junto con una asociación civil que trabaja aquí en México pero que es de origen estadounidense que se llama Partners of Americas el asunto de jornaleros agrícolas es normalmente de atención a familias sin embargo tenemos que entregarles el soporte y la capacitación a esas familias para que nada más trabajen los adultos y los niños no lo hagan en las partes que no corresponden sin embargo les tenemos que entregar a los niños la posibilidad de que estando aquí aunque sea temporalmente pues puedan asistir a la escuela o tengan este tipo de cosas eso no le corresponde a la Secretaría del Trabajo eso lo hace la Secretaría de Educación Jalisco y lo que nos estamos buscando con Partners of the Americas es acercarles los servicios de Partners of the Americas que es a veces escuelas itinerantes atención o programas de capacitación para madres de familia para explicarles todo este tipo de cuestiones de cómo cuáles son las responsabilidades que tienen con sus hijos porque muchas de estas familias que vienen a trabajar de Chiapas son familias de los pueblos originarios y no forzosamente tienen claro como han entrevivido muchos años así no forzosamente tienen claro que sus hijos no deben de trabajar porque en el campo esto es una parte de la formación ¿qué les diría a las personas que mencionan en Jalisco no hay trabajo y se complica mucho? yo les diría hay trabajo Jalisco que se acercan a la Secretaría del Trabajo para poderlos orientar en Jalisco hay trabajo impresionante en los últimos cerramos el mes de febrero con casi 16 mil 300 empleos formales nuevos generados y en las ferias del empleo se han estado poniendo a disposición del público en la última la quinta feria del empleo en Tlaquepaque dos mil plazas con prestaciones de ley y que han ocurrido más o menos dos mil 685 personas es decir hay oportunidades acérquense a la Secretaría del Trabajo los podemos orientar acercarse a la Secretaría del Trabajo es importante checar en redes sociales cuando son estas ferias Hugo Córdoba Díaz gracias por asistir aquí a Revista Jalisco muchas gracias al contrario gracias a ti gracias vámonos a la pausa tiempo del corte informativo de noticias Daniel Emilio Pacheco está con nosotros después de que nos tenía así como que olvidadas hace unos días ¿cómo estás? ¿tú crees que se nos olvida? días no semanas ahora resulta que yo ahora resulta que yo no lo que pasa es que sí se complicó un poquito sí escribes haces programas de tele programas de radio te agarra el tráfico me quedé sin frenos bien feo ese día sí estuvo feo fíjate ese día sí estuvo feo fue el 21 de marzo ah no sé fue un martes me quedé sin frenos abajo de López Mateos íbamos a hablar de Benito Juárez y ya estamos esperándote y se quedó sin frenos ah no no que lo solucione ustedes disculpen pero pero todo bien sí claro ¿tu carro bien? sí arreglado ya por supuesto ah sí ahí va me compré otro ah para que lo mueres oye oye hoy escogiste hoy escogí o un investigador mejor dicho fíjate que es un científico es un inventor es un empresario es un productor de espectáculos es uno de los hombres menos menos difundidos yo creo si todos si yo te menciono a Tomás Alva Edison pues tú luego ah el del foco ¿no? porque para muchos bueno también el telégrafo y bueno también y empiezan a sacar las historias de Alva Edison yo quiero comentarles de un hombre que se llamó Nikolas Tesla él es conocido reconocido porque ay ¿cómo te lo digo? porque en su momento no fue este visionario en el tema de registro y de patentes ¿no? en parte sí lo que pasa es que estaba ocupado él estaba ocupado haciendo le comieron el mandato y poniendo sí es un europeo es un serbio nace en 1840 y cacho no cierto cincuenta y tantos 1856 bueno en el 43 y es un hombre que sabe tratar con la corriente alterna es el que desarrolla los primeros motores que funcionan con corriente alterna es el que saca un transformador de corriente alterna es el primero que dice la corriente alterna no es mala no nosotros debemos de aprovecharla y entonces lo que hace es permitir que por su cuerpo circule corriente alterna y esa imagen le da la vuelta al mundo y lo hace también alguien especial bueno sobre él pasa la corriente alterna lo graban como en la época se hacía ¿no? con una imagen y ahí está Tesla Tesla que al permitir que pasara la corriente pues queda con toda la brillantez de la luz porque su cuerpo tarda en sacar pero entonces empieza a hacer esos reflejos fíjense que algo que me gustó de este libro es lo completo de la crónica los datos históricos y sobre todo la facilidad para entender un científico complicado porque yo sé que tú el tema de la ciencia la transmisión de electricidad y todo eso te queda fácil pero pues uno que es simple mortal mira que hay muchos ingenieros en este momento muchos o estudiantes o ingenieros que saben que él es el padre de aquello de lo que ahora viven o de lo que ahora viven ¿no? y está como muy encerrado en el sector industrial no es como tú comentas ¿no? del gusto a lo mejor del común como Albert Einstein que todo el mundo lo tiene en mente ¿no? es muy curioso porque Tesla termina en la parte olvidada que jamás pensó que se iba a vivir porque el señor para que usted entendiera sus experimentos montaba espectáculos en teatro o sea eso que hizo de que le pasaran la corriente fue en un teatro te invitaba y te decía ahora voy a poner tal invento y por ejemplo has visto las películas esas del santo o de científicos donde está la bola de electricidad y están saliendo los rayos y todo ah bueno él es el que armó eso y lo pone en un espectáculo entonces cuando llega la gente y ve esas bolas esas esferas aventando rayos pues así de ¡ah! el demonio ¿no? porque era algo que no entendían no conocían y él aprovechaba esto para decir no, no, no tranquilos esto funciona de tal forma esto nos va a servir para tal cosa entonces siempre se tenía la imagen de que este científico era más un charlatán que quería llamar la atención cuando ven que realmente lo que él está haciendo es ciencia y que puede ser utilizado olvídate la gente lo reconoce los carros eléctricos y algunos de los híbridos son armados precisamente por la compañía Tesla que tiene que ver acaba de ver carrera en México de carrera de autos eléctricos ve y que cuando obviamente comparas con un Fórmula 1 no va no tiene la audiencia que tiene una carrera como las que ha tenido la Ciudad de México que es uno de los principales foros a nivel mundial en estas exhibiciones sin embargo la gente asistió pues sí y lo recuerdan en cada en cada momento que la electricidad da un paso ¿no? si ustedes me imagino que alguna de ustedes aunque sean niñas este aunque aunque esa es un esa frase sonó es que le voy a explicar porque las que son ustedes aunque son niñas porque una niña es cuidadosa con con sus cosas y entonces si tienen un aparatito de de radio este pues lo cuida si se cae trata de pues de llevarlo a que lo arreglen o que alguien lo vea y sin embargo el niño si se cae el radio lo destripa y quiere ver que hay adentro ¿no? entonces pero yo creo que ustedes debieron de haberse fijado sobre todo en esos radios de transistores cuando se abrían como quedaba marcado cual era el transformador de la corriente como era llevado a otro motorcito y luego capacitores y todo eso ¿los llegaron a ver? no ah bueno de hecho ahora los hijos están haciendo mucho prácticas de robótica ah si desde el kinder eso si 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 entonces tiene que ver mucho también con la con la electricidad y con los desarrollos de la ingeniería de Tesla ese acomodo ese pasar de un lado a otro parte de lo que hacemos con el wifi de lo que hacemos con el bluetooth todo esto están aplicando principios que en su momento Tesla agarró y dijo a ver podemos podemos utilizar y conectar canalizar la luz y luego dijo bueno ya lo canalizamos por medio de un cable pero el aire también puede funcionar como conductor y ahí todos dijeron ah claro y entonces empezó a trabajar en eso este es uno de los inventos o de los adelantos científicos que Tesla tiene y era un hombre que así tipo Trini un momento de tranquilidad o un momento de presión y saca una idea entonces imagínate es que me estaba acordando para que vean lo curioso que son los niños y niñas es que no quiero dar la idea porque luego van a decir que yo en la tele estoy diciendo cosas pero estar investigando que se siente esa corriente con unos pasadores en estos lugares donde no y poner exactamente las dos fuentes y recibir la descarga no le voy a decir ni cómo porque no estoy dando clases pero suele suceder pues por eso se inventaron las protecciones en las tomas corrientes de la pared pues seguramente él así no practica no 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 así no prueba y error fíjate prueba y error sí sí una de las cosas estando en Europa Tesla está deprimido empieza a caminar después de que ha muerto su madre y empieza a llover o sea se siente el aire alguna brisita pero no llueve entonces él busca resguardarse y cuando está tratando de resguardarse está viendo el cielo está viendo la luminosidad en el cielo los relámpagos y llega un momento en que esa luminosidad es tal que pareciera que después de esa luminosidad que es el que esa luz es el golpe que detona toda la caída de agua entonces él se queda con esa idea y llega a Estados Unidos tratando de desarrollar Tesla fue europeo pero vivió en Estados Unidos sobre todo era un hombre que por sus espectáculos y por todo lo que hacía pues tenía cierta entrada de dinero comía bien en el delmónicos era gente oye pero que de chavito tuvo una enfermedad este complicada cólera y que se salvó y que el papá le dijo pues te salvaste ahora a estudiar y fue quien también lo empujó a estudiar una ingeniería sí que no le limitaban sus prácticas o sea sí mijito mete lo que quieras meter ahí date entonces imagínate un hombre que no tiene que no tiene esas limitantes por decirlo así de no eso no lo hagas o no hasta aquí puedes llegar cuando ve eso del cielo y cómo cae llegó a Estados Unidos precisamente buscando la cantidad de energía que pudiera lograr que hubiera lluvia y si nosotros vemos algunas películas si nosotros vemos algunas caricaturas incluso se nota que hay científicos locos que están tratando de que por medio de electricidad funcione el cielo y caiga agua esa es una idea de Tesla que no terminó de desarrollar pero que ahí está o sea es un hombre que tuvo patentes tuvo negocios que armó espectáculos un hombre inquieto que daba mucho y que gracias a él tenemos algunos de los adelantos más interesantes pero de Storm la película esta de los hombres X o como se llama Storm hay una chica que a través de la electricidad hace una tormenta tremenda si porque te metes a internet y te sale un listado enorme de sus inventos pero que no son reconocidos que no los patentó así es porque él estaba ocupado haciendo o sea agarraba algo y ya quería lo que sigue y eso que traía le llevaba a otra cosa por ejemplo cuando cuando logra armar todo para canalizar te digo por medio de cableado electricidad dice no pero también se puede hacer por medio del aire y luego puedo utilizar otro tipo de movimiento y es es un hombre tremendo imagínate que gusto conocer uno de estos genios pero así como de lejecitos viéndolo trabajar que si chispas y todo pues que le pasen pero estar viéndolo no vaya a dar toques y más se acaba de dejarse pasar que no sean científicos también dan toques oye pero está súper interesante ya leí parte donde habla que está dando una conferencia dice incluso al final Tesla informó de manera tentadora a sus oyentes de que les había mostrado sólo un tercio de lo que estaba preparado para hacer y todo el público permaneció en sus asientos poco dispuesto a dispersarse insistiendo en que quería más y Tesla tuvo que dar una conferencia adicional es que eso era lo interesante aquí le ponen conferencia realmente llenaba el teatro y les sí rayaba en el espectáculo era un hombre que mostraba lo que iba conociendo no solamente para desafiar porque también decía que él quería que quien estuviera ahí y entendiera y quisiera buscar más que lo hiciera pero también pues de a gratis no era entonces ahí había está padre tu libro me gusta gracias muchas gracias a ustedes y te leemos en me lees me lees en marcatextos.com ahí grillamos ahí grillamos este nueve de la noche y siete punto uno de lunes a viernes irreverentemente y mañana a las seis treinta programa buenísimo de tertulias ¿vieron el de San Juana? no lo vi el de San Juana ah lo van a subir a YouTube ¿no? sí, sí, claro ahí en el C7 Jalisco mañana ¿quién? mañana tengo si mal no recuerdo a un colombiano y luego viene a Anabel Hernández de proceso con un agarre muy bueno con Julio César Hernández muy bien ¿le agarraron? dale pues muchísimas gracias que disfrutes tus vacaciones de Semana Santa y Pascua híjole voy a intentarlo te vemos hasta dentro de veintidós días sí ¿verdad? sí, un poquito ¿no? bueno ahorita hacemos cuentas bye bye vámonos a la pausa nos estamos también por supuesto hablando de otro tema que tiene que ver con descubrimientos investigaciones avances científicos y médicos ya que veníamos hablando precisamente de Tesla con Daniel Emilio Pacheco ahora vamos a hablar de cirugía de rejuvenecimiento y nos va a platicar la cirujana plástico Carla Michelle Rodríguez bienvenida hola que tal buenos días híjole pues yo creo que eso de estar bien este no es una moda nada más sino es un interés de todo mundo claro no es una moda el uso de de la grasa grasa propia perdón ya tiene varios años utilizándose y consiste básicamente en tomar grasa de tu propio cuerpo las principales zonas donadoras son la región infrombilical todo lo que es el abdomen la barriguita exactamente se puede tomar grasa también de los muslos si es las áreas donadoras más este propicias ajá más recomendables y esa misma grasa tu propia grasa se se toma mediante unas cánulas muy delgaditas si este me traje unas imágenes vamos a ponerlas aquí es que como hacer que tu rostro se vea aún más joven y en mejor estado de salud entonces vamos a hacer una pequeña ¿esto es cirugía? si es una cirugía es una cirugía menor se realiza el procedimiento de preferencia en quirófano porque se tiene que cuidar mucho la esterilidad de la grasa si como es tu propia grasa se saca de tu cuerpo y se vuelve a poner en tu región facial hay que entender que el envejecimiento es una pérdida de volumen que se va presentando con los años entonces nosotros lo restituimos con nuestra propia grasa la grasa aparte de de dar volumen tiene lo que son las células madres y factores de crecimiento que estimulan este la producción de de colágeno y de de todos los nutrientes para mejorar la condición de nuestra de nuestra piel entonces damos volumen y aparte estamos dando factores de crecimiento y células madres con nuestro propio tejido a ver y como lo hacen hay que hacer exámenes si obviamente se individualiza cada paciente este ver que no tenga factores de riesgo que podría ser presión alto presión alta azúcar alta o diabetes no son contraindicaciones pero hay que evaluarlo y que el paciente entre este controlado de de todo eso si lo llegara a presentar está en perfecto estado de salud exactamente no hay ningún problema es un procedimiento que se realiza este de forma ambulatoria con anestesia local y una sedación ligera el paciente está despierto o sea no es una anestesia profunda ni ni intubación y se va ese mismo día a su a su casa la anestesia es es en piel y por la vena es una sedación ligera o sea el paciente está consciente correcto y estas cánulas ajá son las más grandes son cánulas estas son las cánulas que utilizamos para tomar el injerto graso si del abdomen se aspira con unas jeringas y son canulitas muy pequeñas como vemos este es de 2.5 mililitros incluso no tenemos que dejar sutura en la zona donde tomamos si son incisiones súper pequeñitas y estas canulitas son con las que introducimos la grasa a la cara que son aún más pequeñas si y este son romas entonces evitan la lesión de alguna otra estructura obviamente pues esto se debe realizar por un especialista este que tenga adecuado conocimiento de la anatomía y con estas cánulas infiltramos su propia grasa exactamente son cánulas muy muy delgaditas que tampoco requiere sutura en la cara que son incisiones mínimas puntiformes que cierran solas oye pregunta este hasta dónde llega a entrar a nivel de piel la grasa se aplica en diferentes planos no solamente en un solo plano se puede aplicar en el propio tejido graso a nivel del músculo o ya en planos más profundos dependiendo del área que queramos trabajar más expuesto a la parte por ejemplo de grasa es cuando hay una ruguita no tan importante o una cicatriz no tan profunda y pegarla o ponerla más abajo del músculo es cuando ya hay un problema más serio no dependiendo el área el área en la que queremos trabajar si queremos trabajar pómulo generalmente la grasa se pone primero en un plano más profundo y posteriormente se va superficializando se puede trabajar también la ojera para dar volumen y mejorar las características de la piel se ve una piel más hidratada más dominosa y pues más joven bueno si me ven más joven regresando a Semana Santa de Pascua ya saben claro que sí aquí el detalle es por ejemplo bueno a mí ver esta aguja entrar en mi piel tiene que dejar algún tipo de cicatriz ¿no? no son incisiones puntiformes esas cánulas son de un milímetro entonces la piel prácticamente cierra te digo que ni siquiera se tiene que dejar sutura para cerrar la incisión por donde abordamos se aplica con unas jeringas especiales y se deja en los planos donde queremos trabajar ya sea ojera sur con asogenianos si queremos dar volumen en mentón con la de las pómulo o bien también la grasa actualmente se está utilizando para cicatrices mejorar cicatrices y este para aumento mamario o aumento glúteo también ajá muy bien y si entramos en cuánto tiempo se realiza esta cirugía esta cirugía aproximadamente lleva de una hora y media a dos el procedimiento en lo que porque la primera fase es la toma de la grasa este y ya una vez que la grasa está lista se prepara para introducirla en el rostro ¿qué es lo que preparan de la grasa? como para tomar la grasa infiltramos una solución para evitar que sangre el tejido cuando sacamos la grasa no solamente es grasa esta grasa también va con líquido entonces se deja de cantar en ocasiones la centrifugamos para tener una grasa de mejor calidad y esa grasa es la que ya una vez lista se introduce en el propio paciente en el rostro ¿cuánto dura el efecto? el efecto es permanente hay que tener bien en cuenta que la grasa es un injerto entonces se puede reabsorber un porcentaje de esa grasa el resultado definitivo ya lo vemos entre el tercer mes más o menos ya que pasa el proceso inflamatorio la recuperación o la reincorporación a sus actividades del paciente puede ser en 48 72 horas y los cuidados que debe tener básicamente es no exponerse al sol o no hacer esfuerzos y eso de no exponerse al sol es permanente ¿no? o sea digo es una recomendación exactamente hay que protegernos con protector solar prácticamente todos los días cada 3-4 horas estarlo reforzando pero me refiero a que como puede dentro de lo que puede presentar el paciente después de la infiltración es un poquito de moretito si pudiera ser inflamación pues evitar el calor local o exponerse al sol pues como irse a correr un maratón y el esfuerzo físico intensivo ¿qué tan demandada es esta cirugía? actualmente es bastante demandada ya que se abre se ha abierto más la información se ha visto te digo este tipo de procedimiento tiene muchísimos años y se ha ido perfeccionando las técnicas desde la toma de la grasa hasta la aplicación para que este injerto tenga una mayor sobrevida pero la verdad es que todos los pacientes quedan muy muy contentos porque la recuperación es este rápida exactamente el dolor o la molestia posterior a la a la a la cirugía la cirugía exactamente es este rápida ¿sí? y la ventaja por ejemplo que tenemos con este tipo de relleno con grasa propia es de que el porcentaje que se nos fije que puede ser de un 50 o un 80% de lo que se introduce en el rostro ya no se reabsorbe o sea ya es un tejido que queda para nosotros y claro que con el avance de la edad pues obviamente se irá pues deteriorando el rostro también entonces ustedes sugieren por ejemplo o la reacción de cada paciente es diferente esto se podrá hacer 10 años después o a lo mejor 5 años después dependiendo del avance de la edad claro y también dependiendo de es importante que el paciente sepa por ejemplo si queremos trabajar mucho volumen o es una paciente ya mayor que no solamente es la grasa o sea se puede combinar con otro tipo de procedimientos de restirar un poco la piel pero las ventajas que vamos a tener con este procedimiento es por ejemplo aquellos pacientes que quieren mejorar no quieren ahorita una cirugía tan agresiva y que mejora muchísimo las condiciones recomendado a partir de qué edad aproximadamente realmente no hay un área perdón una edad recomendada normalmente el proceso de envejecimiento empieza a partir de los 30 a 35 años va aumentando con la edad entonces se puede utilizar a partir de esas edades incluso con fines reconstructivos se utilizan niños entonces realmente no hay una contraindicación en cuanto a edad para doctora donde la podemos localizar bueno yo me encuentro en el centro de cirugía estética vaide se ubica en avenida lópez mateos número 813 colonia ladrón de guevara muchísimas gracias carla michelle rodríguez por estar con nosotros y mostrarnos pues a lo mejor para uno se nos hace muy nuevo no ya tiene muchos años cuánto tiene esto ya tiene bastantes años bastantes años el que los vamos conociendo van a decir que ya lo conozco desde antes pero no no lo conozco teléfono más de dos décadas más de dos décadas el teléfono es 33 11 92 perdón 33 11 99 12 12 muchísimas gracias doctora michelle por estar con nosotros vámonos a la pausa yo los dejo con mayra carrillo muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros estamos produciendo programas especiales de noticias precisamente porque pues estamos preparando la semana santa y pascua para todos ustedes por parte de revista jalisco que tenga excelentes vacaciones yo me retiro ya a partir de hoy y nos vemos regresando precisamente los dejo con mayra carrillo gracias y seguimos haciendo planes para semana santa y pascua y que le parece si lo hacemos en el municipio de tonalá esta mañana nos acompaña guadalupe martínez gaitán directora de turismo municipal bienvenida muy buenos días muy buenos días muchísimas gracias por la invitación y pues así es hace haciendo planes este y que mejor en dentro de nuestra zona metropolitana no y ustedes organizando todas las actividades así es ahorita nosotros traemos el plan de querer generar que la gente de guadalajara nos visite a tonalá estamos haciendo unos pequeños recorridos turísticos que salen en plaza guadalajara la que está frente de presidencia de guadalajara este a tonalá llevándolos a cuatro distintos lugares uno de ellos es el rosario donde tenemos ahí los nichos de en cuestión artesanal las técnicas de barro canelo y lo que generamos es que la gente viva la experiencia de decir desde donde empieza el proceso del barro hasta donde culmina que es cuando te lo llevas a tu casa y queda súper bonito eso lo ver o tendrán tendrán oportunidad claro tienen este interactuar con el mismo artesano el artesano está trabajando cuando los llevamos este estos recorridos como vuelvo a repetir los salimos de plaza guadalajara los llevamos a tonalá recorremos este delegaciones de tonalá porque no nada más es cabecera que estamos orgullosos ya ahora con nuestra nueva avenida este tonaltecas que de alguna manera eso también nos ha generado mayor turismo le da otra cara al municipio una completamente completamente una cara nueva al municipio que eso para nosotros es orgullo porque ya hacía muchísimos años que no que no se podía dar esa acomodadita a la casa entonces estos artesanos donde están lo que tradicionalmente cuando vamos al tianguis o vemos estos establecimientos ya donde venden las artesanías ahí están montados sus nosotros los artesanos los artesanos se encuentran en el misma cabecera así como en las delegaciones es por eso como es el rosario puente grande uno de los recorridos que es para el jueves es a la hidroeléctrica nosotros estamos dentro de la hidroeléctrica la hidroeléctrica perdón está dentro de Tonalá y hacemos el recorrido a Tololotlán es uno también de los municipios donde se encuentra este la parroquia del señor de la ascensión y que de alguna manera también damos el recorrido a la garita donde donde se encuentra la la el paso para Zapotlanejo este también históricamente pues tenemos mucho que que mostrar y también ahí otro de los recorridos que es el día viernes lo tenemos para lo que es el cerro de la reina este el museo de cerámica dentro de cabecera tenemos también la visita al palacio a a nuestro palacio que también es completamente hermoso ahí se refleja completamente la historia de Tonalá desde desde sus inicios hasta la era actual y es que también es cultura esos recintos hay que disfrutarlos porque a veces decimos algún trámite es burocracia en estos recintos en palacio que podemos encontrar en palacio tenemos varios murales donde se refleja la historia de nuestro Tonalá desde su conquista hasta hoy hasta el día de hoy ya que tenemos varias de las técnicas que todavía están actuales me comentabas donde encontramos a los artesanos ahí mismo en Tonalá nosotros en la dirección de turismo tenemos una recorridos recorridos turísticos perdón la redundancia pero gratuitos que la gente puede llegar a nuestro módulo de información solicitarnos este algún recorrido y tenemos simplemente a una cuadra de presidencia tenemos a los Bernabe que son las personas este en técnica de barro petatillo de las más antiguas trabajando nos abren la puerta de sus casas que de alguna manera queremos generar al turista esa sensibilidad esa sensibilidad para decir cuánto vale tu trabajo de verdad quiero pagar el esfuerzo que hiciste convertir ese puñito de tierra en algo tan hermoso decías salen esos recorridos de Guadalajara pero si ya andan Tonalá se acerca estos módulos cuántos módulos hay un módulo de información exactamente en la plaza Sigualpili que es la plaza principal de nosotros este está en contra esquina de presidencia y ahí mismo o si no también en un correo electrónico que es contactoturismo arroba tonalá punto go punto mx este también tenemos la posibilidad digo dentro de la este hacer llamadas por citas podemos hacer recorridos gratuitos desde dos horas tres horas y lo padre es que lo hacemos personalizado por el tiempo por el tipo de personas a lo mejor nos han solicitado recorridos para los niños y pues no es lo mismo un recorrido para un adulto a lo mejor un chavo de universidad que puede entender más históricamente o te aguanta más históricamente que un niño entonces lo que generamos es eso esa actividad entre el artesano los niños o el joven o la persona adulta los tramos también para caminar no es lo mismo un niño que a lo mejor una persona adulta entonces todo lo hacemos dependiendo de las personas números y personas por lo que si solicitamos que nos hagan una cita y demás todos los recorridos son gratuitos hasta que hora trabajamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde el horario es hasta las 8 pero aproximadamente es a las 6 porque por los talleres los horarios de los talleres la gente también trabaja en algunos horarios entonces también respetamos pues ese y sobre todo que lleguen a los talleres y que estén trabajando tenemos el vidrio soplado con Hipólito Gutiérrez también lo tenemos ahí en Tonalá la botella más grande del mundo él tiene su récord Guinness y la tenemos también en presidencia entonces de alguna manera tenemos muchísimas cosas que mostrar ahora con la avenida Tonaltecas que nuestro presidente tuvo a bien gestionar y el estado nos ha estado apoyando pues tiene una cara muy bonita en nuestro municipio entonces y que si es de Tlaquepaque que si es de Guadalajara que si es del mismo Tonalá acercarse a estos recorridos porque seguramente les pasa que piensan que solamente es para quien viene de otro estado de otro lugar estos recorridos es para todos es para todos para la gente que vive en Tonalá porque muchas de las veces no conocemos mucho de nuestro mismo municipio y también para los de zona metropolitana de otros estados municipios y demás de hecho nosotros hacemos este recibimos al Tapatío Tour también informándoles eso a la gente que va llegando que dice bueno yo voy a venir aquí a comprar oye y sabes que te puedes quedar una hora dos horas tres horas más yo te puedo mostrar y te puedo abrir la casa de un artesano que está trabajando que está haciendo que está quemando sus piezas y demás y pues vives una experiencia completamente diferente el tema religioso como se vive en Tonalá sobre todo jueves y viernes santo se tiene contemplado actividades las cuales lo que es el jueves santo se va a hacer el lavatorio de los pies y demás se inicia ahí en lo que es la plaza principal que es la plaza Sigualpili de todos modos en la página de cultura Tonalá ahí viene todo el itinerario el día viernes que es el Viacrucis también lo tenemos programado se inicia nuevamente en lo que es la plaza principal que es la plaza Sigualpili terminando obviamente nuestro Cerro de la Reina que es de alguna manera el Viacrucis que se maneja año con año nosotros pues de alguna manera invitamos a la gente a que vivan esas experiencias diferentes bonitas que nos hacen retomar lo que somos nuestras tradiciones y pues realmente nuestras raíces son varios templos los que se tienen ahí en el municipio de Tonalá sobre todo en el centro histórico porque si nos ponemos a pensar en el tema de la visita de los siete templos todos se van a Guadalajara al centro de Guadalajara Tonalá también da esta alternativa de tener varios templos para hacer este recorrido tenemos dos templos que están en cabecera completamente que es el Cerro el templo de Santo Santiago este y que de alguna manera para nosotros es el más importante pero pero sí o sea podemos dar la facilidad vamos o bien el viernes que es el Viacrucis pues vivir esa experiencia diferente y algo nuevo y novedoso Decías del tema del museo de cerámica jueves y viernes santo por supuesto que van a estar todos los días si todos los días de hecho uno de mis recorridos este que salen de Guadalajara gratuitos para toda la gente métanse a la página y ahí nos ponemos de acuerdo este salen de van directo al museo también son recorridos a cabecera entonces es al museo con los Bernabe tenemos otro museo que es el museo Tonayan que está dentro también de la misma cabecera que también lo visitamos y también de cerámica si es cerámica y va más más encaminado a nuestras tradiciones son paredes de adobe o sea más más rústico vamos que el de cerámica y que se pueden estar todo el día toda la tarde ahí en Tonalá y ya en la tardecita irse a comer algo rico la oferta gastronómica ¿qué tal? oferta gastronómica bueno yo soy buenaza para comer ¿qué nos recomiendas? no bueno dentro de la plaza principal este tenemos ahí varias personas que el pozolito los taquitos este la hamburguesita lo que de alguna manera nos gusta y andar gozgueando lo tenemos ahí en la plaza principal hasta hasta en la noche también tenemos varios restaurantes aquellos que no nos gusta así como que tanto llegar al puestecito y demás tenemos tres cuatro restaurantes que de alguna manera nos pueden generar ya una gastronomía un poquito a más nivel y este y están a la orden como vuelvo a repetir este tenemos el teléfono treinta y cinco ochenta y seis sesenta y dos que es donde nos pueden localizar en la página también en nos mandan un correíto oye sabes que que nos recomiendas para para llegar a donde ir este tenemos hoteles que también podemos este darle porque esto es importante están haciendo turismo no solamente para quienes vivimos aquí en zona metropolitana de Guadalajara quienes vienen de de otro estado incluso de otros países se pueden quedar ahí con ustedes en hoteles cuántos hoteles tienen aproximadamente tenemos doce hoteles de capacidad este grande tenemos hoteles también hoteles galerías que de alguna manera también toda esa información ya ubicándonos en que también tenemos hoteles económicos que es así como para el turismo que viene de compras nada únicamente y que de repente se tiene que quedar la noche y no hay en donde también lo tenemos entonces tratamos pues de dar esa gama de opciones para cualquier tipo de persona que nos esté acompañando que se sienta a gusto que se siente en casa y sobre eso todo que se sienta pues en con la familiaridad del artesano ¿no? que es lo que queremos que se genere del corazón del turista decir va o sea me encanta y pago lo que tenga que pagar por esa artesanía y por supuesto el tianguis jueves domingo tema muy bueno si va a estar el jueves santo si el tianguis cuando son periodos vacacionales que son diciembre semana santa el tianguis está todos los días todos los días los 15 días de semana santa y pascua a partir del próximo lunes a partir del domingo porque el domingo inicia a partir del domingo todas las vacaciones semana santa y pascua lo tenemos ahí todos los días también se está generando lo que son ahora con nuestra nueva avenida tonaltecas lo que es este paseo tonaltecas que los sábados este va a ser el último sábado porque se pone el tianguis y demás pero retomamos nuevamente regresando de las vacaciones este sábado los invitamos a que vivan una experiencia paseo tonaltecas las laterales se convierten en andadores entonces la gente puede estar completamente a gusto tranquila tenemos eventos tenemos muestra tenemos artesanos que están trabajando torneros que les permiten hacer sus piezas este que es cuando dices tú no si mejoras me la tomo te queda más bonita pero hay que intentarlo pero hay que intentarlo y no quedarse con esas ganas de tocar el barro de esa manera pues hay que checar este sábado los invitamos hay que checar facebook hay que llamarles para apartar lugar irnos a recorrer tonalas muchas gracias por habernos acompañado al contrario muchísimas gracias y de verdad los esperamos de todo corazón vivan la experiencia de nuestras tradiciones lo que somos y llevarse ese buen sabor de boca gracias vamos a la pausa regresamos vamos a la pausa Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, Emiliano Aguilar Nuño, Ricardo Guillén, nos preguntan por el teléfono de la doctora Carla. Anótelo, es el 1199-1212, 1199-1212. Alejandra Alvarado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Mayra, buenos días. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Y hablemos de cosas de mamás y de niños, de bebés, los pañales. Mira, yo no seré experta en cosas de mamás, de niños y de bebés, pero pues te puedo hablar del lado ecológico de los pañales desechables. ¿Por qué? ¿Cómo se utilizan pañales cuando tienes bebé en casa? Pues sí, fíjate que es un tema que vamos a tocar el próximo jueves en Vive Eco y pues al respecto quiero platicarles acerca de quitar mitos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar pañales desechables o usar pañales de tela? Porque realmente no es un capricho. Literalmente, utilizar pañales desechables es una bomba para el medio ambiente. Principalmente porque un pañal desechable tarda por poco, 500 años en degradarse. Además de que estamos contaminando ríos, estamos contaminando nuestros ecosistemas, estamos haciendo uso desmedido de recursos para poder fabricar este tipo de pañales y obviamente también que ahí está uno de los mitos y no tienen, pues tienen componentes químicos que afectan obviamente a la salud de nuestros bebés en menor o mayor cantidad. Las rosaduras, las alergias, muchas veces son por el tipo de pañal y que luego el pediatra te dice, pues cámbiale de pañal, busque otra alternativa. Exactamente y aunque no vayamos todo el tiempo viendo y leyendo qué es lo que contiene el pañal porque es lo que nos pasa con todas las etiquetas. Vemos un chorro de ingredientes o de compuestos y decimos, ¿y este qué es? Y no puedes sacar inmediatamente algo para informarte acerca de qué es lo que le estás poniendo a tu bebé. Antes de platicarte qué es lo que contienen químicamente los pañales, te platico que al mes se tiran a la basura aproximadamente 125 millones de pañales. Estas son 40 mil toneladas de residuos que no pueden reciclarse. ¿Qué se hacen con ellas? Se van directamente al vertedero, normalmente se incineran, cuando eres pues una persona responsable, ¿no? Y cuando no andas tirando el pañal, pues que me fui de día de campo y lo dejé en el bosque o que me salí y no encontré dónde tirarlo y lo dejé en la calle, en el río, etcétera, en la playa, nos encontramos con mucho tipo de esta contaminación. Y para hacer una breve comparación en cuanto a números, los bebés recién nacidos de 8 a 10 pañales usan diariamente. Esto al año, bueno, que no te va a durar el bebé de recién nacido todo el año, pues, pero esto son 2.920 pañales al año. Un bebé de dos meses de 7 a 8 pañales diarios, un bebé de tres meses de 6 a 8 pañales diarios y un bebé de cuatro meses entre 4 y 6 pañales diarios. Son lo que están consumiendo más o menos. Y que en promedio estábamos platicando que dejan el pañal dos años, otros un poquito más tarde, un poquito más temprano. Dicen que a las niñas lo dejan más temprano. Entonces, son dos años de estar gastando y comprando en pañales. Y en estos dos años, un aproximado, vamos a consumir entre 5.000 y 6.000 pañales. 6.000 pañales. Yéndonos bajito, van a ser 5.000 pañales los que vamos a haber consumido en la vida que el bebé tiene de usar pañal. Y, pues, obviamente, estamos contribuyendo a que estos residuos, pues, terminen en los vertederos cuando bien nos vaya, ¿no? Otro de los problemas es las toxinas que contienen. Porque, obviamente, los pañales, y es el mismo problema que tenemos con los productos de higiene femenina, pues, no son blancos y prístinos, ¿no? Se tiene que usar un cloro para blanquear los pañales. Y este cloro deja una sustancia que se llama dioxina y queda en el pañal. Y, obviamente, pues, este está en contacto con la piel del bebé todo el tiempo que está utilizando el pañal. Este año, en el mes de enero, la Asociación Más Importante de Consumidores de Francia hace una investigación porque se empiezan a enterar que los pañales que están produciendo, no me atrevo a decir aquí en México, pero en Europa, pues, tenían varios componentes muy peligrosos. Entre, para empezar, derivados del petróleo. Ya estarle poniendo a la piel de, pues, de tu bebé algo derivado del petróleo como que no suena nada sano, ¿no? Pero, además, se encontraron componentes orgánicos volátiles, irritantes y neurotóxicos como el tolueno o el estireno. El estireno es como el hielo seco. Hidrocarburos, pero también glifosato. Para las personas que no ubiquen qué es el glifosato, pues, son pesticidas. Son pesticidas con los que muchas organizaciones ambientalistas han estado luchando durante, pues, ya muchísimo tiempo. Y lo podemos encontrar principalmente en el Roundup, que es el pesticida más famoso. Y se encontró que en los pañales desechables que se están comercializando en Europa, pues, tienen hasta glifosato, entre otros componentes. Y los pañales ecológicos, ¿qué materiales utilizan? ¿Cómo ayudamos a la ecología? Para empezar, vamos, es que la inversión, mucha gente dice, es que, ¿yo cómo voy a invertir 300 pesos, no? A lo mejor en un pañal de tela. A ver, ¿vas a invertir en cuánto? Dijimos, 5 mil o con 5 mil. De 5 mil a 6 mil pañales. Pero, pues, realmente, si tú tienes un bebé chiquito, le vas a poder poner, a lo mejor vas a invertir en 10 pañales, pero te van a servir para toda la vida útil del pañal, ¿no? Porque la mayoría de ellos son ajustables. O sea, si el bebé está recién nacido, pues, lo puedes ajustar así chiquititito y va creciendo y lo vas ampliando. Si tú inviertes en un pañal de tela, este pañal de tela te va a durar ahora sí que hasta que se acabe. ¿Cuál es la ventaja? Pues, tal cual. Que están hechos por fibras que no son, pues, muy agresivas con la piel de los bebés. Y normalmente están, pues, la tela por fuera, ahora sí que puede ser decorada, puede ser de algodón, puede ser algún tipo de tela sintética. Pero lo que lleva por dentro, y es lo que estamos viendo en pantalla, es una toallita que es la que absorbe. Y esta normalmente es o de algodón o de bambú. Muchos de los fabricantes de pañales ecológicos, de pañales de tela, están utilizando el bambú como fibra para absorber. Hay ventajas y hay desventajas de utilizar pañales de tela. Obviamente, si estamos acostumbrados a la rapidez, queremos el desechable. Porque lo sacas de la bolsa, lo pones o lo tiras y se acabó, ¿no? El pañal de tela, obviamente, lo tienes que lavar, tienes que sacar la telita que está por dentro. No se requiere muchísimo tiempo, no tienes que dejar remojando ni ponerlo en mil sustancias para que quede bien limpio. Sin embargo, pues, a lo mejor hay personas, hay mamás y hay familias que no tienen el tiempo suficiente para poder, pues, hacer el lavado o el utilizado de pañales de tela. Oye, pero ojo, porque también se necesita lavarlos. Pero somos muy ecológicas en el tema de usar estos pañales, pero también el detergente que le vamos a poner, ¿no? Sí, y es que va de la mano. Obviamente, o a lo mejor no te han obvio, cuando estás optando por esta opción, valga la redundancia, de un pañal de tela, pues, también deberías de preocuparte con qué lavas, tu ropa o tus pañales. O sea, no solamente los pañales. Pues, vete por lavar también, ¿no? Exactamente, pues, empezar a buscar algún detergente que sea biodegradable, ya hay detergentes que ni siquiera se enjuagan, te están ahorrando un ciclo de lavadora para que no la vuelvas a llenar y, pues, va de la mano, ¿no? Empezarte a hacer como esta conciencia ecológica de, ok, voy a optar por la tela, voy a optar a lo mejor por un detergente que sea biodegradable, que no sea tan nocivo y que no me esté contaminando tanto los, pues, los mantos acuíferos de nuestro planeta. Que los puedes meter a la lavadora. Tú los puedes meter a la lavadora, ¿eh? A lo mejor no los vas a querer meter con toda tu ropa. Ya, ya, este. Pero haces tu carga, ajá, haces tu carga de tres pañalitos, cuatro pañalitos, a lo mejor con trapos, con toallas, con ropa, que no vaya a ser de tu uso personal, pero los pañales se pueden meter a la lavadora sin ningún problema. Y que no es lo mismo lo que nos comentaban nuestras mamás, nuestras abuelas, de, no, yo tenía el tendedero ahí de todos los pañales de tela. O sea, estos son más prácticos, tienen otros, este, otra tecnología, vaya, también. Es que tal cual, si tú los ves, es como un pañalito desechable. En vez de tener sus tiras que son autoadheribles, pues, pueden tener botones, o sea, ya tiene la forma del calzoncito, no es como que tener la telita tal cual y tú amarrarle con los seguritos como era antes. O sea, son pañales prácticamente como los desechables, pero son de tela y obviamente estamos ayudando a no contribuir con la contaminación de 4 mil toneladas que se desechan de pañales. Y es que luego en los desechables nos vamos mucho por la figurita, ¿no? Que se vean bonitos. Que tiene la caricatura, que rositas para la niña, que azulitos para el niño. Pues también en esto están compitiendo estos pañales de tela, hay rojos, azules, verdes con monitos, también le están incluyendo diseño. Sí, se pueden meter a internet a buscar pañales de tela, que afortunadamente ya hay muchas marcas y aquí en Guadalajara también se están manejando. El que quieras, de flores, de superhéroes, rojo, azul, con monitos. Es más, tú puedes traer a tu bebé con el puro pañal y parece que es un shortcito, un calzoncito porque todos son decorados así como súper lindos, ¿no? Otra de las desventajas es que pues obviamente no van a tener la absorción que tiene un pañal desechable. Pero que eso es bueno porque entonces ya el niño cuando está al año ocho meses o a los dos años que te decías cuando empiezan a la mamá a quitarle el pañal, pues entonces siente que no absorbe y siente que... Ya se siente incómodo. Se siente incómodo y ya avisa, ayuda a que el niño avise más pronto. Sí, y por otra parte hay que ponernos a pensar por qué un pañal desechable absorbe tanto, pues porque tiene muchísimos, repito, residuos de petróleo, tiene muchísimos químicos que hacen que en cuanto el líquido o las heces impregnen el pañal, pues tienen que absorberlo inmediatamente. El pañal de tela obviamente no va a ser esto, pero tampoco quiere decir que si tú traes a tu bebé con un pañal de tela va a andar así o todo chorreado o todo manchado. Si son absorbentes, fungen como un pañal desechable normal, pero pues hay que tener a lo mejor como más cuidado de pues estar cambiando más con más frecuencia. También es súper importante que no se cambie el pañal completo, solo se cambia la telita y no es que tengas que salir de tu casa con tus seis pañales desechables, sino que nada más con tu repuesto de telita para cambiarlo. Y además quienes están realizando esta venta de pañales también están teniendo otros productos que ayudan a la mamá, por ejemplo las toallitas para limpiar a los bebés y también con ciertos materiales que sean ecológicos. Claro, y justamente si alguna persona te va a vender un pañal de tela es muy probable que te venda el jabón para darle una limpieza adecuada. Te vende todo el kit, ¿no? Y las fibras que se están utilizando son de bambú, con lo que mencionas de las toallitas para limpiar a los bebés, porque también estas toallitas no se degradan así como las vemos de delgaditas. Qué bonito fuera que así de delgado así se degradaran de rápido, ¿no? Pero también son estas fibras. Si de plano decimos, no, yo no quiero pañal de tela, se me hace a lo mejor muy retro, no tengo el tiempo, etcétera, quiero pañal desechable, pues también hay opciones de pañales desechables, pero también de fibra de bambú. Ya podemos encontrar pañales desechables que se van a degradar mucho más rápido que un pañal normal. Yo utilicé un tiempo de esos, pañal desechable, pero con otros materiales y funcionan de maravilla. Y son difíciles de encontrar, o sea, qué tanto están en la zona metropolitana de Guadalajara. Mira, si puedes entrar a Facebook y pones pañales de tela, te van a aparecer, yo creo que seis marcas diferentes aquí en Guadalajara. Y en todas las tiendas ecológicas. En las tiendas ecológicas puedes encontrar más los que son desechables, pero seguramente si tú preguntas también puedes encontrar los pañales de tela. De todos modos, este jueves a la una de la tarde vamos a hablar en Vive Eco de Ecopipo. Es una marca aquí en Guadalajara que nos va a platicar acerca de su producción de pañales de tela. Muy bien. Si tengo otro bebé, optaré por la opción de... Ojalá que sí. Vamos a ver. Vamos a ver primero si llega. Llamadas antes de despedirnos. Guadalupe Tolentino pide el teléfono de los recorridos turísticos de Tonalá, 3586-6062. Y Juanita Esparza, saludos a todos, que tengan bonita semana. Igual para usted, Juanita. Gracias, Ale. Gracias, Mayra. Nos vemos por aquí en... Hijo, pues yo vuelvo hasta regresando de vacaciones, pero aquí seguimos los martes en la revista. Felices vacaciones. Felices vacaciones de una vez. Muy bien. Gracias. Gracias a usted por su atención y lo esperamos mañana a las nueve. Gracias. Gracias.